Hoy y con una prórroga de 10 días, fueron abiertas a la circulación vehicular las calles de Tres Guerras y Álvaro Obregón en su tramo El Carmen a 5 de mayo, intervenidas como parte del programa de mejora de imagen urbana, que significó un recurso de $16.627.907, aportados por partes iguales del gobierno municipal y gobierno del estado, detalló Marco Antonio Hernández Hernández, director de obras públicas en Celaya. El día de hoy, 26 de mayo, vamos a hacer la apertura de las vialidades, tanto de Álvaro Obregón como esta calle Tres Guerras, ya para la circulación vehicular, y fue un compromiso que hicimos, habíamos puesto que el 31, pero después yo les comenté a ustedes, a los medios, que el 26 nos adelantamos un poquito, para poder abrir este fin de semana ya la circulación vehicular. El entregado todavía no es la entrega-recepción, pero obviamente por la necesidad que ellos mismos nos han manifestado, de que ya necesitan la vialidad, sus comercios, entradas, todo ese rollo, por eso lo hacemos. Obviamente la entrega-recepción se va a finalizar posteriormente, pero eso sí es un proceso artístico. La rehabilitación de ambas calles inició el pasado 16 de enero con un tiempo de ejecución de 120 días. La calle Tres Guerras tuvo un costo de 7 millones 938 mil pesos, con un arroyo vehicular de 166 metros de longitud y 6.17 metros de ancho, y banquetas de 2.10 metros de ancho. Mientras que para la calle de Álvaro Obregón fueron 8 millones 789 mil 907 pesos, con 172 metros de longitud, con 5.8 metros de ancho de arroyo vehicular y banquetas de 2.20 metros de ancho. Además de señalética, postes de alumbrado público y bancas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.